¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen domingo para todos. Siendo las 12 el día con 53 minutos, bueno, como ustedes muy bien saben, el día viernes le respondimos a este infeliz de Maduro que se atrevió a insultar al Perú y a los peruanos, diciendo xenófobos, envidiosos, explotadores y lamentablemente nuestras autoridades, el gobierno de su conjunto, mudo, y eso ofende a todos los peruanos. Así que aquí como ciudadano le respondimos a este miserable que por su culpa abrió las prisiones y ahora están llegando desde hace varios años, sicarios, extorsionadores, secuestradores y han convertido en un baño de sangre nuestro país, nuestra casa y todavía tiene la cara y la concha todavía de Ateacardo, por amor de Dios. Entonces a raíz de eso quería hacer de su conocimiento que hemos recibido muchísimas amenazas, ¿no? Y aquí están algunos de los teléfonos que están todos ya bloqueados, el 9892-93369, 988-637-846, 982-893-479, aquí están algunos de los teléfonos en los cuales nos están amenazando, unos nos llaman, nos insultan, nos cortan, ¿no? Y otros están aquí los teléfonos bloqueados ya. Así que estos imbéciles no nos van a meter miedo, seguramente son gente enviada por él, claro, porque recuerdan que se escaparon, ¡oh! del penal del tren de Aragua, ¿se acuerdan? Se escapó el líder del tren de Aragua, todos se escaparon, ¿sí? ¿Dónde se fueron? Al Perú, están acá, lamentablemente, dañando a tantos peruanos y este infeliz todavía se atreve a insultar al Perú y a los peruanos. Y no solo eso, ahora nos han hecho llegar un audio, que ustedes podrán escucharlo a continuación, amenazándonos con quitarnos la vida, por meternos con este miserable de Maduro. Carlos Álvarez, esta es la primera advertencia, coño, tu madre, te metiste con Maduro y te estás metiendo con nosotros, tus días están contados. Con Maduro nadie se mete, coño, tu madre. Bueno, solamente decirles que estas amenazas, estas estupideces, que seguramente han sido enviadas o digitadas desde Venezuela, o algún miserable, un infeliz que está aquí en nuestro país, solamente bajo la batuta de aquellos que están insultando al Perú, desde ese gobierno ya usurpador y dictatorial, no le tenemos miedo. Aquí vamos a seguir luchando por nuestro Perú. Aquí todos los peruanos unidos con un solo puño contra los delincuentes extranjeros. Lamentablemente, nuestro gobierno está mudo, calladito, y no sabe expresarse, no quiere expresarse o no le conviene contestarle a Maduro a este dictador. Pero nosotros como ciudadanos, como humildes ciudadanos, y todos los peruanos tenemos que unirnos contra este infeliz que está atacando al Perú. Al Perú nadie lo toca, carajo. Eso que te quede muy claro, Maduro. Así que no te metas con nuestro país. Ahí resuelve tus problemas, tu pobreza extrema, tu miseria, tu país corrompido, tu país en ruinas, es tu problema. Pero con el Perú no te metas. Aquí queremos nuestro país y lo vamos a hacer respetar porque esta es nuestra casa. Así que no te metas con el Perú. Segundo punto. El día viernes, en San Martín de Porres, un distrito que está en estado de emergencia, viernes 24 de noviembre, un policía está por las calles y es asaltado por dos delincuentes de nacionalidad venezolana. El policía hace uso de armas de reglamento y abate a uno de ellos. ¿Y qué pasó? Resulta, el auto se fugó y la fiscal no quiere meter preso al policía. Esto es increíble. A este raquetero venezolano, porque usa su arma de fuego, no. Porque el policía no estaba de servicio, estaba de franco, estaba de vacaciones. Esta es la ley al revés. Es el Estado contra los ciudadanos. ¿Pero qué pasa en el Ministerio Público? ¿Cómo es posible que tengamos a esa fiscal que va contra el policía y a favor del delincuente? ¿Qué? ¿No conoce la ley? Esta fiscal, la autora Emérita Reyes, que es la de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, segundo despacho. O sea, que estamos hablando. Y toda nuestra solidaridad con el técnico de Segunda Policía Nacional, Daniel Quispe. Estamos con usted, técnico, porque usted supo defenderse y está defendiendo a nuestros ciudadanos. Y también nuestra solidaridad y reconocimiento al comandante Javier Pinedo. Usted que se puso los pantalones y dijo, no meto preso a mi técnico, a mi policía. Y se enfrentó a la fiscal. Y la fiscal resulta que dice, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué le pasa a usted, señora fiscal? ¿Usted a quién defiende? ¿A los victimarios o a las víctimas? ¿A quién define usted? ¿A la policía que se la juega defendiendo a los ciudadanos o a los delincuentes, a los sicarios, a los raqueteros? ¿Pero qué pasa, señor Patricia Benadía? Con todo respeto, ¿pongo usted orden en casa? ¿Qué pasa en el Ministerio Público? ¿Dónde estamos? ¿O sea que las instituciones están en contra de los ciudadanos, de las víctimas, de la gente honesta, de la gente que quiere paz y tranquilidad, o de estos malditos delincuentes que están desangrando nuestro país? Eso no puede continuar. Así que desde aquí, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, reconocimiento y apoyo total a todos los buenos policías que están haciendo uso de sus armas de fuego según el reglamento, artículo 166 de la Constitución y decreto legislativo 1267. Ellos han actuado de acuerdo a la ley. Y usted, señora fiscal, infórmese. ¿Para quién está jugando? ¿Para los enemigos? ¿O para el Perú? Así que aquí seguiremos como ciudadanos, defendiendo a nuestro país, apoyando a los buenos policías y luchando siempre contra la delincuencia. Y Maduro, ¿sabes qué? Vete al carajo. No me importa un carajo lo que digas contra nosotros. No me interesa, pero no te metas con el Perú. Con el Perú te metas. Que aquí hay muchos peruanos que te van a poner en tu sitio. Miserable.